Bueno, primera salida aquí en Atacama, vamos a entrenar un poquito, visitas preparadas, vamos a ver qué tal sale. Buenas tardes, llegamos al Atacama, estamos acá aunque no se pueda creer, aquí estamos. Primera salida, estirar piernas, a ver qué es lo que pasa, y bueno, esperemos que salga todo bien, todo muy raro, la climatización es muy fea, la cabeza parece que se convivienta, pero yo creo que vamos a andar bien. Por delante, primo Gastón, detrás, mi primo Rodrigo, y atrás, Pipita Man. ¿Todo bien Gastón? No. ¿Todo bien Gastón? No. ¡Tira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!